Está, terminaron fallando esas jugadas y le aprovechó claramente el cuadro norteño por donde están al frente en el marcador por tres puntos cuando colocan dos más. Porque por acá ya miramos que está recuperando esa ventaja de tres que había dejado anteriormente cuando por acá se puede venir esta jugada muy importante para el equipo de la costa que necesita mantener y lo logran por acá con la canasta. En mi percepción a la costa caribe le cuesta regresar de ataque a defensa porque siete ocho canastas que vinieron cuando se viene a la costa caribe con Jorge González culminando para retroceder para defender, les están ganando el partido a la bruma de Ginoteca. Y en esta jugada anterior fue un ejemplo claro de lo que estás mencionando porque fue a jugada de tiros libres. A cobrar Owens Pires, el tiro cae la canasta. Con el intento pero se queda corto y nuevamente el balón es para la costa caribe. Atacando el cuadro de la costa, asistiendo Owens Pires para que culmine. Hasta el momento en el desafío cuando restan dos y medio para que culmine la primera mitad de este encuentro. Recupera la costa con el tiro, otra oportunidad para Owens Pires. Ahora sí la canasta ingresa a favor del Boricua. El punto tras pérdida ha aprovechado en todo momento la bruma de Ginoteca. Lleva 10 a favor, recupera el conjunto de la costa, balón al frente, volcando. El balón en juego, el tiro que falla, el rebote defensivo en manos de la costa. Luis López es el que traslada manejando los hilos del partido, asistiendo a sus compañeros y culmina a Cogote. Se viene esta posesión para el equipo caribeño, ya la ha puesto en juego. Era Andy Hobson quien buscaba el acompañamiento y logran los puntos de esta manera. ¿Qué tanto logran remontar en este marcador adverso que tienen hasta el momento cuando lo intentaban a distancia y lo han fallado? El airball por parte de Kevin Gandino recuperaba la costa. Caribe coloca dos puntos más. 8 a quien tenemos en pantalla, por ahí la mide. Caribe, buena circulación, solito con el triple, viene en larga distancia. El disparo termina también errando el conjunto de las brumas. Bonita jugada bailando la costa. El lanzamiento, oportunidad nuevamente. Le cometieron la infracción y por acá se viene con el disparo. Aprovecha y es ahí las oportunidades que tenés. No las aprovechas y terminas lamentándote en el cierre del encuentro cuando va a aprovechar Andy Hobson. Golpeando anímicamente al equipo de las brumas y no ha logrado realizar los ajustes necesarios para lograr remontar esta adversidad. Ahí intentaba el tiro.